Hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de ese, para poder evaluar eso que me estás preguntando. Lo que sí, por ejemplo, las matrículas de nivel inicial se tuvo en cuenta un posible aumento, pero bueno, todo depende de cómo se vaya dando la situación. Por eso te digo que esto es el día a día, hay cosas que tenemos que ir evaluando y viendo qué va pasando en el camino. Analia, ¿cómo se hace justamente con el mes de febrero? Porque es un mes que los chicos no van a la escuela, enero muchas veces se contempla la cuota en la matrícula, pero febrero que es un mes ahí que queda sándwich entre las vacaciones y el inicio de clases. Entonces, ¿se cobra todo en febrero, se cobra a partir de marzo? ¿Cómo se manejan las escuelas privadas? Y bueno, eso existe en un contrato, viene en el contrato educativo que los papás firman, ahí está estipulado de la cantidad de meses que tienen que pagar. Otro tema tiene que ver con, bueno, seguir eligiendo los colegios. ¿Han notado en diciembre alguna baja o suba en la demanda de bancos para los colegios privados? Hasta el momento lo que hemos, se hizo una evaluación, bien, a fin de año, a fin del 2023, para saber en qué condiciones estaban los colegios. Los colegios, seguimos teniendo muy buena matrícula, considero que los papás siguen eligiendo la gestión privada, pese a la situación económica por la cual estamos atravesando, y siempre los colegios tienen la apertura, bien, de poder recibir a los papás, pueden suceder casos extremos de que los papás decidan que, porque se han quedado sin trabajo, tienen que tomar esta decisión de no poder seguir mandando a sus chicos al colegio, pero siempre hay una solución que se les da en los colegios para poder garantizarles esta trayectoria escolar a los chicos.